Quiero diría Ya se podía hacer el amor Porque me metía La luna está llena Mi cama vacía Lo que yo quería Si te tuviera Dimente la mente Te la voy a vería De noche de día De noche de día Si te lo haces 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 Dimente la mente Te la voy a vería De noche de día De noche de día De noche de día No sé si te lo haces No sé si te lo haces Y no te lo haces Tienes la mente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!